larga y extendida la situación que está pasando sé que vicini se ha convertido en trendy topping todo el mundo hablando de lo ocurrido pero nosotros acá en so sobrita music radio tenemos las reales razones por la cual sé que vicini tuvo problemas con el manejo y se va a retirar de la música hay sí 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 que fuerte señor que lamentable que lamentable es mira rayón sabe que estábamos hablando antes de llegar al aire no queremos dar la noticia porque es fuerte y es lamentable lo que está pasando pero nos debemos a un público nos debemos a un género y la noticia aunque es cruel es a favor del género de su carrera de sex y vicini que amigo de este programa so sobrita music radio y de nosotros también ya un ejemplo yo no me he coreado con él personalmente pero sí mira tú sabes la realidad lo que pasa es que el problema es económico económico mira tú sabes que es equi tiene una gira montada no es la sí 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 que le había anunciado de hecho con rompiendo con rompiendo récord para nadie un secreto pasa que se equi ahora quiere después que los papeles están firmados que en la gira no se le dé lo que está acordado sino que se le dé un cincuenta por ciento de cincuenta un cincuenta ya después que se le había acordado que se le iba a dar creo que era treinta treinta y tres un treinta y cinco exactamente entonces ahora él quiere a última hora un cincuenta pero profesor tamar poza yo yo entiendo que en ese tipo de de vaina se hace un contrato o no si el contrato está hecho treinta y cinco entonces si hay un contrato ya eso es fuera de la ley prescindir a último momento desde que tú quieres pero déjame decirte pero pasa algo tú sabes el porqué de eso el cuál es el porqué de mira el porqué de eso es que la realidad es que la gira pasada se habló de un treinta y cinco por ciento que es lo que se le da al artista sí entonces a última hora se que dice no yo quiero un cuarenta tentó sí y el manejo cabezado por esteban valga y rompiendo récord se dieron y le dieron el cuarenta al dáselo se vieron débil se vieron como vulnerables dieron su brazo a torcer dieron su brazo a torcer se vieron empresarios débil entonces ya que pasó eso sí y ellos accedieron vino una persona ahora en esta ocasión y empezó a decir las x pídele tanto pídele el 60 la otra vez ya se dieron acuérdate tú eres la vagina tú eres la vuelta ahora mismo que busque a el señor pecholizo pecholizo conocido como la sala urbana como la sala urbana vamos a mencionarlo una persona una persona malsana que si él no puede hacer daño él manda por atrás manda por atrás porque mira es meterle cizaña vamos a decirlo en el alcohol popular al artista para que no acceda a esto que ya está cuadrado por el simple hecho de que la gira no va con ellos no no va con él si va con rompiendo récord que no es una persona con la que él trabaja total que él hace en la gira media fulano que lo va a llevar tú no lleva a nadie a gira estoy estoy de acuerdo no eres manejador de nadie ok yo escúchame de capo que te interrumpa pero yo lo que creo es que a pesar de lo que ustedes dicen ustedes dicen no les quito la razón ok pero yo veo eso de ser como mal muy bueno entonces estamos diciendo está mal porque ya él lo hizo una vez y ellos dieron su brazo a torcer entonces la hora viene con lo mismo influenciado por la misma persona de la otra vez no que tú eres que está tú eres el artista tú no eres el artista tú eres lo otro tú eres esto metiéndole veneno claro claro me entiende metiéndole veneno porque a eso es que se dedica a chimear a buscar chime entonces el artista se está creyendo la real movie pero tú tienes que entender como artista que tú eres el artista pero tú tienes un grupo de trabajo que quien te hace el trabajo tú tienes un tema en valga hay una persona muy responsable tú tienes a rompiendo récord una persona que en su gira ha sido exitosa y hay que cuadrar muchas cosas tú vas a cantar pero ellos van a hacer a cuadrar todo a la fiesta todo eso entonces tú tienes que tener un poquito más de cabeza y no te quito porque sé que una persona muy inteligente y es humilde porque tú te acuerdas con el problema de 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 buloba como él me entiende demostró su humildad de de recapacitó a tiempo y mostró un poco de grande él tiene madera de líder si él 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 es bueno es un líder no sé no se puede dudar que de aquí a un a un tiempo sé que vicine se vuelva uno de los de los cabecillas de este género sí entonces como tú te dejas meter presión de una persona que no ha sumado nada a tu carrera no se está manejando no se está manejando me entiende todo el mundo sabe que lo que hace esta persona el señor a los focus music es meterse sañichime más nada vete para tu gira búscate tu par de pesos que tu equipo se busque su par de pesos y sigan trabajando tú crees que es justo tres años ahora de que yo no voy a cenar por tres años es difícil entonces entonces me entiende pero espérate pasa otra cosa pasa otra cosa más fuerte todavía te lo voy a decir tres años sin buscarse ni uno viviendo de lo que tiene hoy quizá otra búsqueda por fuera fuera de la música pasa también que hay otro problemita que sé que también lo hizo mal cuál es ese problema sé que acordó que iba a ir a puerto rico a una colaboración así sí a una colaboración eso a el equipo de trabajo sí y allí en puerto rico hizo dos paris en escondido de de su grupo de trabajo o sea que lo paris que hizo se lo buscó él solo pero no es una traición yo creo que ahí no el problema con el manejo como él dice el problema es el manejo de él y dejándose meter cizaña de personas que lo que quieren hace daño porque si tú no te vas ahí con bombón y esa gente ellos lo que tienen que hacer como empresarios siguen rompiendo te dio mejor oferta vete con rompiendo no te pongas de 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 mente cerrada y excusa me porque no te quiero ofender sé que tú sabes que te valoro mucho porque era un súper artista a llevarte de una persona que lo único que está haciendo este daño hermano tú crees que justo tú duras tres años fuera de la música y cabe recargar que la carrera de sequivicini está en las cúspides claro está en las cúspides mira mira se equivicini se equivicini viene desde de de hacer un trabajo publicitario con 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 la mayor lee sí perdón con la lidón estadísticamente después que un artista se retira así temporalmente va a subir un bobo pero pregúntale al poeta otra cosa que hay que entender usted el artista pero usted tiene manager que tiene un que tiene un equipo de trabajo aquí y allá usted no puede de una gira quiere que le den el sesenta por ciento y mínimo un cincuenta por ciento si la gira dejó un ejemplo cinco mil dólares te van a dar un mil quinientos dólares a ti y dos mil quinientos para todos los demás y la persona que ha hecho todo el proceso te ha conseguido las actividades en el caso de rompiendo te ha hecho las actividades te cuadra la promoción y hace un trabajo que tiene que ver con antes de eso hasta de visado de poner su 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 carrera y su compañía en mano de ti porque tú eres que tú eres que él te está garantizando para si no para que tú de un viaje otra cosa lo voy a decir yo si sé que no recapacita lo voy a ver con una persona débil dejándose llevar de de alofoque que lo que le está haciendo es un daño porque que va a durar tres años fuera de la música no voy a hacer nada hasta que el contrato le quedan según el manejo me dijo tres años y dos meses tres años y tres meses y tres meses pero por un simple entonces en ese tiempo va a perder más por lo menos va a perder más por lo menos y ahí va a ser mucho peor en ese tiempo a los focos lo va a mantener no creo no hombre seguimos con más de esos sobritos no le cambien A mi no me nieve bebida Pasar la botella man Y que el tabaco de la juca que sea Tan fuerte quedé con mi niña Ese tema ya se metió